La finalísima de fútbol colombiano, el partido más importante o el segundo, porque el más importante sería el de la vuelta, ¿no? Obviamente no está nuestro querido equipo atlético nacional, pero sí está un equipo antioqueño de acá de Medellín, nada más y nada menos que el Medellín precisamente. La verdad es que nosotros somos de Malambo, según los turqueños. A mí no importa, pero estamos viviendo la final y para mí pueden perder los dos. Sí, prácticamente, pero obviamente aquí... Que gane el mejor ahí. Que gane el mejor definitivamente. Obviamente por el clima no creo que se vaya a dar, pero me gustaría ver lo que vi entre el partido entre Junior y Tolima. Me gustaría eso. Pero no creo que se dé por las condiciones climáticas ahorita, esta hora todavía en la humedad. No, quería decir que creo que en el papel y futbolísticamente hablando, Medellín ha sido más que lo que ha sido Junior, que de hecho entró, está ativillando y lo dijimos nosotros, que si entraba se podía llegar a la final y lo hizo. Está bastante parejo, pero creo que por el banco de Junior, aunque no estén en buen momento todos, creo que tiene mejor recambio Medellín que Junior. Así que bueno, aquí estamos para reaccionar y ustedes suscríbanse al canal. Que sea un partidazo, que gane el mejor. Tiene que aprovechar Junior, ya que está... ¡Uy, gol! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! No, ya vacunaron. Es que tiene que aprovechar. Este Vaca está pero directo. Creo que son 16 goles en este torneo, si no estoy mal. Y uno de los años más criticados de Vaca, creo también. Sí, sí, también al inicio, cuando estaba Bolillo, al inicio de este mismo torneo. Pero mira, se echó el equipo al hombro, prácticamente lo metió en los ocho, prácticamente lo metió en la final. Fue él. Lo revivió también. Igual tenía que hacerlo contra Inglaterra. ¿Viste todo legal? Sí, sí, no, si se... Messi en el área cuando tenía 25, 24 años. Ahora verás, mira. Hay que decir que este partido es en el metropolitano, ¿eh? Empieza allá y termina en la luna. Por si hay alguien que vive en la luna y llegó y... Exacto. Ya la final final sí termina acá en Medellín. ¡Uy, cómo! ¡Cómo! Messi con 25 años. Cuando está el derecho, está el derecho. Claro. Vaca siempre me pareció un jugador de club, lastimosamente. En la selección creo que faltó. Sí, en la selección no pegó y tenía que hacer ese penal contra Inglaterra. Bueno, igual Mateos Uribe. Sí, claro. Eso creo que él mismo lo tendrá en su mente todavía, que no convirtió ese gol, pero bueno, así es la vida. Empezó golpeando al Junior, apenas empezando, no van ni cinco minutos. Igual lo digo antes de... Creo que igual Medellín va a ser campeón para mí. Sí, estos dos partidos igual. Creo que va a ser campeón Medellín. Bueno, a menos que pierda aquí 4-0, 5-0, de pronto cambia mi visión. Pero yo sigo... A pesar de que ya están perdiendo, yo creo que Medellín se lleva a la final. Por lo que hablo del recambio en el banco. ¡Uy, mira el desmarque ese de... ¿Cómo que es eso? ¡Uy, solo! ¡No, se demoró mucho! ¡Ah, bueno! 15 minutos, Junior saca ventaja mucho, ¿eh? Pero merecido porque está dominando el encuentro. ¡Ay, carajo! Es que no ha tenido ni una sola prácticamente Medellín. No, Medellín nada. Y eso, yo sigo diciendo, Medellín va a ser campeón, pero si le hacen 4 aquí, yo me retrato, ¿eh? ¿Les afectó la hora? Y no sé, y decían que le iba a afectar más a Junior jugar hasta ahora, pero estadísticamente Junior cuando juega hasta ahora que nunca pierde. Escuché. No, yo dudé. Y de hecho ya habían tenido otra antes. Creí que se lo... Sí, que le pegó mal enamorado. Pero creí que se lo iba a comer porque se acomodó mucho. Claro, yo dije, está dudando, no sabe qué hacer. Y me gustó esa corrida de Fuentes ahí. Mira, ahí se acomodó tanto, pero que... Pero antes le dieron el empate. Hay que ir a meter el piececito. O sea, esa magia de acomodarse hizo que el jugador que estaba delante tirara hacia un lado. Mira, 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 mira. Hay que meter el piececito ahí. Hay que meter, no quedarse esperando el remate. Me parece un error de la defensa siempre quedarse ahí esperando el remate y no meter el pie para sacar la pelota. Y la hora del tinto para nosotros aquí... No, marmolejo. No tiene nada que ver, pues, pero igual... No, no, en ninguno de los dos. Porque los dos fueron bien ubicados. Bueno, este no tanto, sino que le tapa la visibilidad al mismo defensa. Medellín tiene que despertar ya si quiere realmente estar vivo en la final. Sino que Junior va a caer cuando falten 20, 30 minutos. ¿Será? ¿Tú crees? Uy, viste, cogieron airecito y lo mataron ya. ¡No! ¡No se lo comió! Eso hay que hacerlo, muchachos. Podría hacer un quiebro hacia atrás fácilmente, parar, detenerse. ¿Qué le pasó a Calcedo ahí? La verdad yo creí que caía el tercer mango. 32 minutos después de un descansito que se tomaron los dos. Sí, yo creo que más por parte de Junior cogiendo aire, aparte de la ventaja, que es lo que yo digo yo, que tienen... ¡Uy, qué escapada, hermano! Sí, el pase bueno. Tienen menos aire, menos banco, entonces hay que descansar un poco más. Y Junior ha aprovechado, pero esta sí, aquí era para matar la final y ya que le entregaran el título. Prácticamente la podía matar. Para mí, 2-0 todavía es remontable porque juegan en el Atanasio. Es revisable. Mira, 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 Homer, Homer viene atrás. Y eso es penal. Uy, es pisotón. Porque la pelota está en juego. Para mí, es revisable y yo lo doy como penal. Porque eso es como cuando uno levanta la pierna arriba. Sino que, obviamente, sin querer. ¿Sabes por qué no la pegan tan bien? Porque el balón no va a ser a él ni nada. ¡Upa! Gol. Llegó el descuento. No lo vi. 30, casi 40 minutos del primero. Y el partido se pone aún más bueno. Por lo que decía yo, el aire que se toma Junior. Ojo, es que nada más van 40 minutos y el partido se pone ahora sí. Toma y dame. Lo tenía Junior a punto de caramelo a Medellín para meterle los 4 que decía yo para matar la final. Y ahora descontó Medellín. Y se escucha ya fuego pirotécnico acá. Acá celebran. Oiga. 40 minutos. Sabroso se pone el partido. Termina este primer tiempo en donde creo que a Junior le faltó jugar 5 o 6 minutos más para hacer el otro gol. Aunque lo tuvo ahí en los pies de Caicedo y no parturó y pasó la cuenta el cansancio. Pero muy bueno el partido. Muy animado. Sí, no es como yo lo soñaba, pero está bien. Esperemos el segundo tiempo, sea igual. ¡Pumba! Ay, ¿por qué no remató al arco? ¡Ah, güero! ¡Ay! ¡La tajada de Mele! No, ¿quién fue? Mele, Mele. Ah, el que remató. Sí, uy. Lo que tajó Mele. Sí, señor, total. Uf. Déjame decirte que este pudo ser el empate de Medellín. ¡Claro, claro, claro! ¡Ay! 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 Bueno. Está desaprovechando Medellín. ¡No, creo que fue Jairo! Creo que fue Jairo. Sí. 60 minutos. Se salvó Junior ahora. Está votando todo. ¡Era correcto! Volteó demasiado la cabeza. Mira, 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 mira. Parece que lo hice dado como con el ojo. No, 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 él lo hizo bien. Solo que... Él quería ubicar el balón. Sí, sí, sí. Nunca lo hicieron a los lobos. Cabeció mal. Una más que se salva el Junior y... Ay, ay, ay. Está Medellín más metido en el cuento. Y los cambios cuando pase factura al cansancio van a ser mejor los de... Los de Medellín. Los de Medellín. ¡Uy! Lo voy a aplaudir. Ese menes está muy, muy, muy barba. Lo voy a aplaudir. Qué atajadón. Claro que Kevin Mier es mejor, pero está muy bien. Es muy bueno. Qué atajado ese arquero hoy. Pero nadie como Kevin Mier. ¡Uf! Con un gato. No, y es que fuera de eso, la rapidez que llevaba ese balón. Tiene repentiza rápido. ¡Uf! Lo tiene a Junior ahí metido en el partido porque... Aunque pegaba en el palo, no entraba, pero tú... O sea, podía picar a picar barra, ojo. Pero no entraba. 66 minutos y esto no está empatado, o quizás más, por el arquero. Por el arquero de Junior. Marmolejo no ha trabajado tanto hoy. Solamente los dos goles que para mí no tiene tan... Contrabilidad. Gol. Después de que lo veí tan bajo a Junior. Igual es una buena ventaja, pero no es la gran ventaja. Definitivamente, a Vaca, yo no lo puedo ver hacer gol en vivo. Porque siempre los dos goles que ha hecho, estoy por otra parte. Y yo pensaba que eran que iban a sacar ya los 70 minutos. A Vaca. Y por ahora, en cuanto al juego, sí le ha pasado factura lo que digo yo del físico, del cansancio. Pero han respondido bien, ¿eh? No, y a dos goles. Pero, ojo, que la ventaja estuvo por Mele. Y ahora el delantero aprovechó la única, o la segunda del segundo tiempo. Le gana por cuerpo. Sí. ¿Cómo que se llama? A Varela. Lo sacó con el... Lo sacó solamente con el amague del cuerpo. 71, casi 72 minutos. El martillo o el telón de la final no se cierra aún por ese gol que anotó Medellín. Total, porque de tres goles hubiese sido una diferencia más pesada. Sí, bastante amplia. Es que no concretó. Mele está hoy muy bien. Pero, ojo, no quiere decir que Medellín esté jugando mal. Al contrario. Es que el arquero lo está salvado también. Sí, sí, el arquero, claro. Que para mí hasta ahora es la figura. Bueno, Vaca con el doblete le puede quitar ese puesto. Qué bien por Vaca. La verdad que bien por él. Pero no hizo el gol contra Inglaterra. Ni Mateo Uribe tampoco. Desde ahí empezó a jugar mal Mateo Uribe en Colombia. Bueno, que se nota que lo... ¡Uy! Está fuera de lugar. Ah, no, no, mentira, no. Está bien, está bien. Ah, bueno, la tercera fue la vencida. Si decíamos que 2-0 era cortico, para Junior... Para mí así va a 3-3 el partido. Prácticamente. En realidad va a 3-2, pero esto pone a Medellín en otra posición. Sí, sí, claro. Es que para mí era el 3-0, un 4-0, como la primera media hora de partido que lo tenía a punto de caramelo para matar la final y Junior no aprovechó eso. Y luego Medellín tuvo... No, no, y esto aún no acaba. Exacto. Y luego Medellín en este segundo tiempo, antes del tiempo libre ese, tuvo para matar el partido y Mele sostuvo al Junior. Vino la ventaja. Oh, doble cabezazo en el área de gol. Por lo general, en un 90% el gol. Pensé que estaba en fuera de lugar, pero creo que está bien. Y bien de Varela ahí que la cambió. Creo que está bien por el número 13 que lo habilita. Sí, sí, totalmente. Aparte que él saltó desde atrás para cabecear. Muy buena final, eh. Muy buena final. Y eso acá en el Atanasio va a estar a reventar. Brutal. Y celebro a la gente de Medellín acá. Y la tercera fue la vencida. 88 minutos. Bueno, Moreno. Se puso mejor la final vuelta todavía que ojalá fuera mañana. Están revisando igual, pero yo creo que está bien. Para mí todo bien, todo legal. Pues yo soñaba con lo que... Se lo va a empatar en Medellín y se lo va a empatar. ¡Ay! Y lo que sacó Mele. Otra vez Mele, ¿qué es cierto? Mele, Mele, otra vez Mele. Otra vez Mele. Y yo creo que para mí se equivocó porque era el pase atrás de Plata. Era el centro atrás o el pase atrás. Por poco empata Medellín a los 89. El físico de Junior, ¿no? Y los cambios no responden tan bien. Lo habíamos dicho desde que empezamos el partido. Faltaron 10 segundos en la cuenta de acá de... Pero buen partido, ¿eh? Excelente partido. Me gustó bastante. No quedó debiendo ninguno de los dos. No, para mí no, para mí no. Creo que Junior hizo lo que tenía que hacer. Igual Medellín hizo lo que tenía que hacer. Que era sacar ventaja a Junior. Independientemente de que fuera un gol. Si le podía dos, mejor. Pero Medellín tenía que sacar ventaja de que no le hicieran más gol. Exactamente. Y lo que hablaba yo al inicio. Que el cansancio le puede pasar factura a Junior. Y creo que fue así. Junior tuvo el partido ahí. En los primeros 30 minutos del partido. Y no concretó más. De hecho, el partido pudo haber terminado aún mejor para Medellín. Si no fue el arquero de Junior. Si, el arquero para mí es la figura del partido total. Lo mantiene en la final. Y le va a pesar entonces los recambios a Junior en el partido de vuelta. Creo que Medellín la tiene ahí. Me parece a mí. Si, si, claro. A menos que puede pasar el fútbol. Si, puede pasar cualquier cosa. Y con un vaca inspirado, más. Claro, claro. Pero yo creo que sigo diciendo que el que saliera del grupo B iba a ser el campeón. Y por ahora me sostengo en eso. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta reacción. Así como a nosotros nos gustó este primer partido. Esta final de fútbol profesional colombiano. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Chao, chao. Vamos.